Apreciados televidentes, les saluda Diana Moreno para darles la bienvenida al presente resumen informativo semanal de CNC Noticias, donde presentaremos a todos ustedes un recuento de lo más destacado en Antioquia y Colombia durante esta jornada de decreto de aislamiento preventivo obligatorio. Una vez más, le damos las gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Sin más preámbulos, comenzamos. Desde este próximo lunes 20 de abril se retoman las clases no presenciales en las instituciones educativas de Medellín, así lo informó Alexandra Gudelo, secretaria de Educación, quien aseguró que los estudiantes contarán con herramientas como las plataformas tecnológicas para su aprendizaje. Directivos docentes serán capacitados para implementar las nuevas estrategias. El próximo lunes iniciamos con esta nueva estrategia, con esta estrategia que nos trae esta contingencia con la modificación que hizo el Ministerio de Educación Nacional del Calendario Escolar. Ese lunes, ese 20 de abril, estaremos nuevamente en clases, no desde las instituciones, no desde las aulas, pero sí con una estrategia de en casa aprendemos como la hemos denominado. Tenemos unas líneas a través de, o unas rutas más bien, de virtualización de la educación para quienes tienen conectividad, que hay que decirlo que todavía nos falta mucho en esa línea en nuestra ciudad y en el país en general, por lo que hemos hablado con el Ministerio de Educación Nacional, pero también tendremos unas guías, unas guías físicas que estamos ya trabajando y tenemos muy adelantadas, con un trabajo que viene realizando ya el Ministerio de Educación Nacional, pero con nuestro equipo de transformación curricular lo estamos afinando. Así que con los jefes de núcleo y con los rectores hemos tenido ya varias reuniones, periódicas reuniones para poder empezar esta estrategia de en casa. La Secretaría de Salud y Protección Social de Antioquia reportó este viernes 43 casos positivos para coronavirus y 26 recuperados entre el personal de salud del departamento. En el reporte de casos positivos entre el personal de la salud, que incluimos el personal asistencial y administrativo, 43 casos positivos, de los cuales 22 son casos importados o relacionados con la importación. ¿Esto qué quiere decir? Que no es personal que sea contaminado prestando servicios de salud. De esos 43 casos que tenemos notificados hasta hoy, tenemos 26 recuperados. O sea que si habláramos de pacientes activos con COVID en el departamento, que sean profesionales de la salud o personas que trabajan en salud asistenciales administrativos, tenemos 17. La firma encuestadora Pronósticos, bajo la resolución número 0690 del 2018 del CNE, en alianza con el portal de Noticias Minuto 30, realizó una encuesta en la que los ciudadanos del Valle de Aburrá evaluaron el manejo que los diferentes mandatarios, tanto municipales, departamental y nacional, han tenido en cuanto a la pandemia del coronavirus que actualmente ataca al mundo entero. La encuesta se segmentó realizándose una parte exclusiva para los municipios del Valle de Aburrá Sur y para Medellín. En tal sentido, la gestión del mandatario de Itahuí, José Fernando Escobar, cuenta con la aprobación de un 82% de los habitantes, quienes manifestaron estar muy satisfechos con su labor, mientras que un 8% se siente insatisfecho y el 9% de los encuestados no supo que respondiera a esta interrogante. Para llevar a cabo esta encuesta, se realizaron 423, todas estas telefónicas propendiendo por el cuidado de los encuestadores y habitantes de las ciudades. Lo que estamos evitando es el contagio, por eso estamos haciendo esta contención contra el coronavirus. Un cordial saludo para toda la comunidad. Un cordial saludo para la comunidad. El gobierno nacional expidió el decreto 538 del 12 de abril de 2020 que busca fortalecer y mejorar de manera integral todos los servicios de salud que se prestan en el país para el manejo de la pandemia COVID-19. La norma implementa medidas relacionadas con la habilitación de nuevos espacios hospitalarios en el país, la optimización de las unidades de cuidado intensivo y de cuidado intermedio y la regulación en materia de transferencias directas de recursos por parte del gobierno nacional y las entidades territoriales. Asimismo, el decreto pone en marcha estrategias para darle un vuelco al uso de la telesalud en Colombia. En reconocimiento económico al talento humano en salud, el decreto 538 dispone la puesta en marcha de un reconocimiento económico especial y excepcional para los trabajadores de la salud que estén directamente involucrados en el manejo de la pandemia. Por otro lado, la norma crea una compensación económica en el régimen subsidiado de salud para pacientes diagnosticados con COVID-19 quienes deben guardar confinamiento preventivo obligatorio. Además, se señala que se podrán graduar anticipadamente a estudiantes de pregrado y posgrado de áreas clínicas que estén cursando el último semestre de sus respectivos programas académicos. Sobre este decreto, el abogado Germán Guerrero fijó posición. El gobierno nacional ha expedido el decreto 538 en el cual, en su artículo 9º, hace un llamamiento al talento humano en salud para que estén disponibles, no solamente los que se encuentran en ejercicio, sino los que se encuentran en formación. Y disponibles esto es para que ellos asistan a los centros clínicos médicos hospitalarios en los cuales se estén atendiendo pacientes con COVID-19. Lo anterior es plausible por parte del gobierno nacional que convoque a todas las fuerzas que se encuentren capacitadas para poder desarrollar esta profesión. Pero también es nefasto que el gobierno nacional obligue a los profesionales de salud a que vayan a estos campos de batalla biológica sin las herramientas suficientes o necesarias. No queremos ver más titulares en la prensa nacional en los cuales se habla o se establezca de que se despide a un héroe sin capa. Y ello es cierto. Se están despidiendo a héroes sin capa, sin tapabocas y sin elementos de bioseguridad que permitan proteger obviamente su salud y su vida y su integridad física. De tal forma de que el gremio de la salud se podrá entonces excusar conforme al artículo 6 de la ley 23 del 81, en el cual se establece claramente que si no cuentan con los elementos en las condiciones básicas necesarias para poder, digamos, desarrollar su profesión, pues estos podrán excusarse en la prestación de los servicios. Y hay que recordar que el empleador de cada uno de estos médicos deberá responder por esa negligencia, esa incapacidad en la prevención del riesgo de las enfermedades laborales. La coalición por el talento humano en salud compuesta por 35 gremios envió una misiva al presidente Iván Duque para expresar su inconformismo frente a lo dispuesto en el decreto. Según el personal de la salud, los médicos, enfermeros y demás no cuentan con los recursos adecuados de bioseguridad ni con las condiciones laborales dignas para obrar en medio de esta circunstancia. Por otra parte, la coalición no está de acuerdo con la inclusión del personal de último año, dado que precisamente no tendrían acreditaciones o las competencias profesionales para hacer frente a la pandemia. No obstante, quienes firmaron la comunicación ratifican su compromiso y disposición con el deber de proteger a la sociedad de esta enfermedad. Sin embargo, señalan que ninguna norma puede obligar a actos temerarios frente a una peligrosa pandemia. Como fue difundido, este pasado fin de semana perdieron la vida dos médicos por coronavirus en pleno ejercicio de su función. La Alcaldía de Medellín, al igual que otros municipios, anunció la modificación del pico y cédula en la ciudad a partir de este 13 de abril. Según la distribución de los números, quedaría de la siguiente manera según el terminal de la cédula. lunes 13, 7, 8 y 9, martes 14, 0 y 1, miércoles 15, 2 y 3, jueves 16, 4 y 5, viernes 17, 6 y 7, sábado 18, 8 y 9, domingo 19, 0 y 1, lunes 20, 2 y 3, martes 21, 4 y 5, miércoles 22, 6 y 7, jueves 23, 8 y 9, viernes 24, 0 y 1, sábado 25, 2 y 3, y el domingo 26, 4, 5 y 6. Durante estos días, los alcaldes de la área metropolitana vienen reuniéndose para lograr de manera conjunta un pico y cédula en todo el Valle de Aburrá. Esto para lograr que la policía y los ciudadanos tengan seguridad jurídica. Recordemos que esto es un valle conurbado en el cual tú puedes vivir en Itagüí, pero puedes mercar en Medellín o cualquier municipio colindante. Por este motivo, Medellín se ha acogido a lo que la mayoría de municipios viene implementando con respecto al pico y cédula y por eso la rotación comienza el día de hoy. A partir de mañana, 13 de abril, el pico y cédula para poder salir y abastecerse en el municipio va a tener modificaciones. De tal manera que nos podamos ajustar a los pico y cédula de los demás municipios del área metropolitana, incluido el municipio de Itagüí, el municipio de Medellín, La Estrella, Caldas y demás municipios del norte del área metropolitana. Esto con el objetivo de contener de manera más oportuna la cantidad de personas que están saliendo a las vías del municipio. Por eso lo hemos dejado solamente en dos dígitos, los cuales les vamos a poner ya mismo en conocimiento. Solamente mañana, lunes, van a ser tres dígitos y el domingo 26, otros tres dígitos, para que todos tengan la posibilidad de, durante dos días a la semana, poder salir y abastecerse. Es así como las autoridades del municipio de Sabaneta, Bello, Copacabana e Itagüí se acogerán al mismo orden del terminal de cédula y recomiendan que si usted decide salir de su casa, lleve a la mano su cédula de ciudadanía original, pues puede ser requerida en cualquier momento. Los establecimientos que presten servicios de suministro de bienes de primera necesidad podrán atender a la clientela en Sabaneta entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde. A partir de esa hora se permitirá la entrega de domicilios hasta las 11 de la noche. En el municipio de Bello no se fijó un horario específico, mientras que en Itagüí la medida va desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche y finalmente en Copacabana el horario para establecimientos de comercio será de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Los ciudadanos venezolanos residentes en el municipio de Sabaneta podrán desplazarse bajo las mismas condiciones presentando sus documentos de identificación. En estos municipios se permitirá la salida a las personas de acuerdo con el último dígito de su cédula. Señor productor de Banano y Plátano, el ICA declaró la emergencia fitosanitaria por la presencia del Fusarium Rasa 4 tropical en algunos predios en la Guajira. Evite su dispersión. Siembre material solo registrado ante el ICA. Conozca los síntomas y formas de dispersión y capacite a los trabajadores. Controle el ingreso de personas, suelo o material vegetal. Limpie y desinfecte calzados, vehículos, herramientas y equipos. Proporcione botas de caucho nuevas y overoles desechables a los visitantes. Este hongo no causa daño a la salud humana. Consuma banano y plátano con tranquilidad. Antioquia es solidaria. Es el momento de ayudar a que las personas más vulnerables tengan alimentos en estos días difíciles que vivimos por el coronavirus. En Antioquia, habilitamos la cuenta corriente Bancolombia 77 700 000 071 para donaciones en todo el país. Dona ya. La mejor vacuna es un corazón lleno de solidaridad. Una campaña coordinada por la Corporación Antioquia Presente de la mano con Fundación Saciar, Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín, Alcaldía de Medellín y Gobernación de Antioquia. Unidos. Hotel Campestre Lago Tours. El lugar ideal para ti y para tu familia en San Jerónimo a 50 minutos de Medellín por el túnel de Occidente. Actividades de disfrute para todos. Cabañas completamente dotadas con todas las comodidades. Wi-Fi, nevera, minibar, canales de cable, siete piscinas, enormes toboganes, canchas deportivas, lago de pesca, minigolf, juegos infantiles, brinquitos, jacuzzi, turco, sauna, shows musicales y exquisita comida. El mejor destino turístico en el occidente antioqueño. Pregunta por nuestros planes y paquetes especiales. Plan americano, Plan luna de miel, Plan europeo, Plan día de sol, Plan día de sol plus. Teléfono 352-3300. Hotel Lago Tours. Todo un paraíso para disfrutar. Atención distribuidores, constructores, mayoristas. De Corbeles viene la solución. Paredes 3D. Ventas al por mayor de pisos. Papel de colgadura. Cielos falsos en PBC. Calidad, garantía, responsabilidad y cumplimiento. Síguenos en Instagram como de Corbeles 1. Teléfono 311-463-1748. Mientras estás en casa, en Corantioquia no paramos. Por eso, reforzamos la atención a través de nuestros canales virtuales. Página web www.corantioquia.gov.co Correo electrónico corantioquia arroba corantioquia.gov.co y WhatsApp 314-678-4273. También seguimos atendiendo emergencias y continuamos con la recepción y atención de animales en el Hogar de Paso y en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre. Acatar las medidas para prevenir la propagación del COVID-19 es compromiso de todos. Quédate en casa con el corazón. Corantioquia. Población migrante, trabajadores informales y mujeres en ejercicio de la prostitución recibieron ayuda humanitaria a través del programa Antioquia Solidaria en medio del aislamiento preventivo obligatorio. Antioquia Solidaria inició el recorrido por varios de estos albergues con la entrega de más de 30 paquetes alimentarios de los 150 que contempla la priorización de este grupo poblacional y que serán repartidos en los próximos días. Gracias a la articulación con la empresa privada CleanPro se realizó la expresión y desinfección de los espacios visitados en el sector de los puentes y el parque de Tejelo. El día de hoy estamos en alianza con el colectivo Putamente Poderosas con la Policía Nacional a cual es algo extensivo el agradecimiento y con la empresa CleanPro realizando una jornada en los inquilinatos en donde estamos haciendo una atención de migrantes de población ambulante de vendedores informales y en fin una población que en realidad no existe en unos censos específicos y los cuales hacen un llamado y un clamor permanente a la institucionalidad y aquí como Gobernación de Antioquia como instituciones públicas y privadas Policía Nacional colectivos y empresa privada estamos haciendo una atención a ese llamado. Para proteger la vida hemos decidido cerrar temporalmente la plaza minorista porque a su interior se encontraron varios casos positivos de coronavirus ya en este momento estamos haciendo todo el cerco epidemiológico de estos casos y estamos haciendo la desinfección de la plaza la Secretaría de Salud en unas horas va a estar anunciando cuántos casos resultaron positivos y cuántas pruebas adicionales estamos realizando. El Ministerio de Salud informó este miércoles que dos trabajadores más de la salud fallecieron por coronavirus en el país. A través de Twitter se indicó lo siguiente Lamentamos informar el fallecimiento a causa de coronavirus de dos médicos en la ciudad de Cali quienes mueren luchando por la vida de otros merecen todo el reconocimiento expresamos nuestras condolencias a sus familias y personas cercanas en total van cuatro trabajadores de la medicina que fallecen en el territorio nacional a causa del virus de acuerdo a lo reseñado por un importante medio de comunicación en el Valle del Cauca uno de los médicos fallecidos laboraba en el área clínica del hospital Mario Correa Rengifo se trataría de Jesús Antonio Cabrales médico cirujano de 66 años que había permanecido 12 días en cuidados intensivos de acuerdo a este medio de comunicación el segundo profesional fallecido tenía 56 años de edad y trabajaba de manera particular al parecer atendía a pacientes extranjeros una producción que beneficiará a todo el país y será un ejemplo a nivel mundial es la que se tiene prevista iniciar el próximo lunes con los ventiladores mecánicos que resultan vitales para atender pacientes por coronavirus el alcalde de Medellín Daniel Quintero dio la buena noticia el INVIMA hoy debería darle la aprobación de lo que fue los estudios preclínicos que fueron exitosos y que fueron aprobados el próximo el viernes anterior y el INVIMA entonces entregando hoy este certificado lo que permite es ya pruebas en humanos que se realizarían esta misma semana y el lunes iniciaríamos producción ¿esa producción es de cuantos? ¿quién la va a hacer? aquí hay algo maravilloso empresas que producían neveras y lavadoras como ASEP van a producir ventiladores empresas que producían motos como Uteco Mobility van a producir ventiladores esto es como se integra todo el ecosistema de innovación para trabajar para enfrentar un reto conseguir los ventiladores que no se consiguen en el mundo los ventiladores que nos querían cobrar a 150 millones de pesos y nos decían que nos los entregaran en julio es decir nos tocaba dejar la economía cerrada hasta julio no, nosotros decidimos unir a todo el ecosistema de innovación a través de Ruta N y Inspiramed y desde ahí crear ventiladores producidos con tecnología criolla paisa antioqueña colombiana voy a decir porque aquí estas empresas son colombianas y los aportes han sido todos colombianos en este proceso ha sido fundamental el ingenio y la ciencia de los paisas para engranar el ecosistema de innovación a través de Ruta N es importante hacer notar que los tres prototipos que forman parte del proyecto Inspiramed fueron desarrollados de manera independiente por Industrias Médicas San Pedro la Universidad de Antioquia y la Universidad EIA cumpliendo todos los estándares de calidad y seguridad del INVIMA en definitiva esto nos va a permitir entonces salvar vidas estos ventiladores no van a ser para Medellín y Antioquia van a ser para todo Colombia y van a salvar vidas ese es el propósito fundamental gracias a toda la empresa privada a los intensivistas que estuvieron ahí acompañando este proceso a los estudiantes de la Universidad de Antioquia de la Escuela de Ingenieros de la Institución Médica San Pedro gracias a ellos al CES porque ellos todos unidos le dan esperanza al país no tiene reversa no tiene reversa es un hecho lunes iniciamos producción es un ejemplo para el mundo para América Latina para el mundo entero que iban a decir que desde Colombia íbamos a poder producir ventiladores en producción masiva pues lo vamos a hacer aquí hay ciencia de punta y una industria capacitada echada para adelante la mesa departamental de coordinación para el abastecimiento y la seguridad alimentaria en conjunto con la Secretaría de Salud y Protección Social de Antioquia y la Gerencia Integral para la Atención al Coronavirus definieron un protocolo de protección especial para la prevención contención y mitigación del COVID-19 con miras a proteger la vida de los trabajadores y personas que tengan relación con la cadena de abastecimiento en las plazas de mercado mayoristas y minoristas las plazas de mercado constituyen el eslabón principal de la fuente de suministro por eso en conjunto con la Secretaría de Salud y con la Gerencia de la Emergencia hemos diseñado un protocolo de protección especial para estos centros de abastecimiento este lunes por ejemplo vamos a estar presentes en una brigada especial de protección de salud en la Central Mayorista de Antioquia para proteger esta cadena para darle la señal específica a este sector de la cadena de abastecimiento que estamos comprometidos con la protección de su salud y darle la tranquilidad también a todos los antioqueños y las antioqueñas de que estamos haciendo lo que corresponde en este momento de emergencia las medidas incluyen la utilización de equipos de protección personal como tapabocas y guantes además de guardar distancias entre cada trabajador de al menos dos metros disponer de jabón gel antibacterial o alcohol en varios puntos de la plaza y en cada establecimiento de comercio no utilizar restaurantes cuartos de aseo y demás instalaciones de forma simultánea fijar en lugares visibles instructivos sobre la higiene y lavado de manos protección personal e información sobre la infección además de capacitar de forma permanente a los trabajadores y transportadores sobre las medidas de prevención para el COVID-19 indican también que deben hacerse jornadas periódicas de limpieza y desinfección completa de las instalaciones privadas y de uso común además recomiendan el aislamiento inmediato en casa por un mínimo de 14 días y el reporte a las líneas de atención indicadas en caso de que una persona presente síntomas como fiebre tos seca dolor de garganta y dificultad para respirar un trapo rojo en la alcaldía de Indigado es señal de que se continúa intercediendo a la espera de la ayuda del gobierno nacional para dar cobertura a las necesidades de alimentación en esta cuarentena en un municipio donde los más necesitados son los adultos mayores en la alcaldía también hemos colocado el trapo rojo como una señal de solicitud y ayuda al gobierno nacional le hemos pasado 5.402 adultos mayores para que sean beneficiados por los mercados o paquetes alimentarios desde la nación pero a la fecha en toda esta cuarentena no han llegado sino 202 mercados o ayudas para esta población es decir en el municipio estamos realizando todo tipo de estrategias para llegar a las familias más necesitadas en todo el territorio municipal pero lo hemos hecho únicamente con recursos nuestros con recursos del municipio por eso este trapo también es un llamado al gobierno nacional al gobierno departamental pero también a los empresarios del municipio de Indigado para que nos ayuden para que esas familias que no han podido recibir un paquete alimentario lo reciban porque nuestros recursos son limitados y no hemos alcanzado a llegar a todos los que nos han solicitado ayuda actualmente son 29 los casos confirmados de coronavirus en el municipio de Indigado la alcaldía hace un llamado a la conciencia en cuanto a la solicitud de permisos de desplazamiento y recuerda que en caso de una real calamidad o causa de fuerza mayor se debe enviar una solicitud de permiso especial al correo electrónico seguridad arroba envigado punto go punto ceo de lunes a viernes desde las 7 de la mañana a 6 de la tarde en la cual se deberá adjuntar información pertinente Antioquia es solidaria es el momento de ayudar a que las personas más vulnerables tengan alimentos en estos días difíciles que vivimos por el coronavirus en Antioquia habilitamos la cuenta corriente Bancolombia 77 700 000 071 para donaciones en todo el país dona ya la mejor vacuna es un corazón lleno de solidaridad una campaña coordinada por la corporación Antioquia presente de la mano con Fundación Saciar Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín Alcaldía de Medellín y Gobernación de Antioquia unidos señor productor de banano y plátano el ICA declaró la emergencia fitosanitaria por la presencia del fusarium raza 4 tropical en algunos predios en la Guajira evite su dispersión siembre material solo registrado ante el ICA conozca los síntomas y formas de dispersión y capacite a los trabajadores controle el ingreso de personas suelo o material vegetal limpie y desinfecte calzados vehículos herramientas y equipos proporcione botas de caucho nuevas y overoles desechables a los visitantes este hongo no causa daño a la salud humana consuma banano y plátano con tranquilidad hotel campestre Lago Tours el lugar ideal para ti y para tu familia en San Jerónimo a 50 minutos de Medellín por el túnel de Occidente actividades de disfrute para todos cabañas completamente dotadas con todas las comodidades wifi nevera minibar canales de cable siete piscinas enormes toboganes canchas deportivas lago de pesca minigolf juegos infantiles brinquitos jacuzzi turco sauna shows musicales y exquisita comida el mejor destino turístico en el occidente antioqueño pregunta por nuestros planes y paquetes especiales plan americano plan luna de miel plan europeo plan día de sol plan día de sol plus teléfono 352 3300 hotel Lago Tours todo un paraíso para disfrutar atención distribuidores constructores mayoristas de corbeles tiene la solución paredes 3D ventas al por mayor de pisos papel de colgadura cielos falsos en pvc calidad garantía responsabilidad y cumplimiento síguenos en instagram como decorbeles 1 teléfono 311 463 1748 el aislamiento preventivo durante la contingencia desatada por el covid-19 ha dejado en evidencia que el planeta necesita un respiro es ahora cuando valoramos lo afortunados que hemos sido el poder estar en casa el poder cuidar de nuestra familia el tener acceso a recursos como el agua la energía y los alimentos nos invita a reflexionar y a entender que el planeta no nos necesita somos nosotros los que necesitamos de él quédate en casa y cuida de los tuyos con el corazón con Antioquia con el corazón la administración municipal informa a los habitantes del municipio bello que desde este 17 de abril y hasta el lunes 20 de abril estará disponible una plataforma para la inscripción y postulación al apoyo familiar se comunica que el formulario estará sujeto a validación y revisión del cumplimiento de requisitos donde se verificará que sea una familia en estado de vulnerabilidad y que además no tenga acceso a ninguna ayuda del gobierno nacional como familias en acción jóvenes en acción Colombia Mayor devolución del IVA y buen comienzo tampoco aplica para pensionados muy buenas tardes hoy quiero anunciarles que abrimos un link para nuevas ayudas a estas personas que aún no han sido beneficiadas con ningún subsidio ni por parte del estado ni tampoco se alcanzaron a beneficiar en este primer paquete de 18 mil ayudas que entregamos a través de las juntas de acción comunal hemos denominado Bello Solidario en estos momentos ya está en nuestra plataforma en la página web de nuestra institución de la alcaldía municipal y está como información punto bello punto go punto com slash apoyo guión medio familias que las personas allí se inscriban la información que ahí vamos a tener de ellos es una información muy básica principalmente que resida en el municipio de Bello que no haya tenido ninguna de las de las ayudas por parte del gobierno nacional y por parte de la administración y que tampoco en estos momentos esté laborando que no esté en Colombia mayor que no esté en familias en acción que no esté en jóvenes en acción y que yo no haya tenido esta anterior ayuda nosotros vamos a hacer el cruce de información de base de datos que tenemos con el gobierno nacional y también vamos a cruzarla con registraduría y con EPM para verificar que estas personas se salgan del municipio de Bello y a ellos les daremos esta ayuda después de que hagamos el cruce de información y aprovecho también para darles un reporte general de lo que tenemos actualmente en gobierno la primera entrega de ayudas que se realizó en el municipio de Bello se hizo mediante los presidentes de las juntas de acción comunal con 18 mil bonos por un valor de 70 mil pesos cada uno para redimir en el D1 con el fin de evitar gastos logísticos y permitiéndole así a los ciudadanos comprar lo que realmente necesitaban la alcaldía de Bello no ha realizado la compra de mercado de manera virtual se cumplió la sesión del consejo departamental de gestión del riesgo de desastres reunión que estuvo liderada por el director del departamento administrativo del sistema de prevención atención y recuperación de desastres de APAR Jaime Enrique Gómez Zapata quien socializó el plan de acción específico para contener y atender la emergencia sanitaria por el COVID-19 en Antioquia y el plan de contingencia construido por la entidad para la primera temporada de lluvias del 2020 El día de hoy se realizó el consejo departamental de gestión de riesgo de desastres se realiza de manera completamente virtual y en el cual se expone o se presenta ya el documento definitivo correspondiente al plan de acción específico frente a la contingencia del COVID-19 y también se presenta el plan de contingencia para la primera temporada de lluvias de este año también con todas las recomendaciones relacionadas para la atención de diferentes emergencias y encaminarlas o atenderlas teniendo en cuenta la situación que se tiene por el COVID-19 en nuestro departamento Las acciones desarrolladas por el DAPAR en el marco de la ejecución del plan de acción específico se han basado en las siguientes actividades suministro de 20.000 litros de agua aproximadamente para 10 municipios en las subregiones del Urabá bajo Cauca y área metropolitana se han entregado a través del programa del gobierno nacional apoyo al adulto mayor 62.577 ayudas humanitarias alimentarias se han suministrado 20.441 litros de alcohol antiséptico 10.000 tapabocas y 270 unidades de antibacterial a cuerpos de bomberos Cruz Roja INPEC Defensa Civil Fuerzas Armadas y Secretaría de Salud Departamental se ha brindado de manera constante apoyo y asesorías a los consejos municipales de gestión del riesgo de desastres finalmente el director manifestó que con base en las predicciones climáticas de abril y mayo emitidas por el Centro Regional de Pronósticos y Alertas de Antioquia desde el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres se tiene prevista la coordinación de respuesta ante posibles emergencias bien amigos y de esta manera llegó el momento de despedir el presente resumen informativo recordándoles que nos mantenemos conectados con todos ustedes a través de las redes sociales arroba CNC Medellín recuerden que el bien más apreciado que tenemos es la vida por lo tanto quédate en casa de situacidad ojos 보냉 los